Oye, en Alejandro Zúñiga en vivo, Pedro Sola la vuelve a hacer y ahora critica a una mujer por lucirse sin maquillaje. Además, Maripili Rivera tiene graves problemas y ella ni enterada que Andrés García se está manifestando. Ahorita se los contamos, Dana Paola también la vuelve a hacer, otra vez prepotente, otra vez en el escándalo. Y por si fuera poco, varios famosos están apoyando a Tali García y hablan del terror que se vive en la cadena Telemundo. Iniciamos. ¡Ale! Muy buenas tardes, bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a una nueva transmisión. Me da como siempre muchísimo gusto estar con ustedes para hablar del mundo del entretenimiento, del mundo del espectáculo. Acaban de escuchar Aún no te conozco, que es el nuevo tema a promocionar, es el nuevo sencillo. Vamos rumbo a las 300 mil visualizaciones. Muchísimas gracias por ese apoyo. Es una barbaridad en esta época donde si algo hay, hay cantantes y hay música. Y entonces que ustedes tengan esta preferencia por un servidor y 300 mil visualizaciones en dos semanas, pues es muchísimo. Hola, producer Jesús Ibarra, Félix, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, toda la comunidad, ¿cómo están? Gracias a todas por acompañarnos y a todos. Por supuesto, jueves 4 de abril, bienvenidas, bienvenidos. ¡Ale! Oye, mucho de qué platicar, les estaba contando que estoy bien contento porque ya voy a llegar a 300 mil visualizaciones. De Aún no te conozco, ha sido un exitazo la canción. Sí, la canción está pegando. ¿Cuántas? ¿300 mil? Exacto, 300 mil. No más, si lo dices así tan tranquilo. Estoy muy contento, la neta, muy muy feliz. Oye, tenemos mucho de qué platicar. Han pasado muchas cosas en las últimas horas. Muchas cosas... Y entonces... Oye, me voy a salir y voy a volver a entrar porque creo que estamos un poquito desfasados. Ándale pues. Ve, anda y ve, anda y ve. Y es que recuerden que el producer no está como regularmente lo tengo aquí en el estudio frente a mí. Está, pues, atendiendo algunas cosas familiares importantes. Y él está desde Ciudad Obregón, Sonora, en México. Y yo estoy desde Ciudad Juárez, Chihuahua, México. Entonces, por eso es la diferencia. Y en ocasiones, pues, el desfase es mucho. A ver, producer, espero que ya esté todo correcto. Espero que estemos ahí. Me estás escuchando, me escúchenme, oyen. Dice Horacio Siva que hoy es cuatro del cuatro del veinte veinticuatro. ¿Qué tal? Es cierto. Oye, que cómo hay alboroto por lo del eclipse, ¿no? Del eclipse que va a ser el ocho. Este, que hay mucho alboroto. Hay gente que dice que nos vamos a quedar a oscuras. Este, hay gente muy catastrofista que está diciendo que va a pasar la cosa más fea del mundo mundial. Hay de todo, ¿eh? Hay de todo para este próximo eclipse del ocho. Yo lo que me quedé sorprendidísimo de ese eclipse es, bueno, hace, en los noventas, hubo otro eclipse como el que va a haber el ocho. Y no sé si lo han visto, pero hay una narración de Jacobo Sabludovsky que lo han replicado en todas las redes diciendo, el próximo eclipse va a ser hasta el ocho de abril del dos mil veinticuatro. ¡Ah! ¡Mira! Y sí. Digo, no le atinó él, le atinó la ciencia, obviamente, pero que esa actitud, ¿no?, de la NASA y de todos estos astronautas científicos, no sé, que le, pues que estudian esto de los eclipses y ya entonces se veía como algo muy lejano, ¿no?, hasta el dos mil veinticuatro. Bueno, a Jacobo Sabludovsky obviamente ya no le tocó, pero a muchísimos de los contemporáneos periodistas como López Dóriga, quien sí subió el video, pues sorprendidísimos de la, pues más bien como la añoranza, ¿no? no tanto sorprendidos porque, pues, la ciencia es exacta, pero sí de... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Se estás oyendo perfecto y de repente empezó a fallar. A ver. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Sí, ahí, ahí, ahí ya te escucho, ahí. Ahí, ahí ya me están escuchando. Bueno, sigamos, pues. Bueno, oye, te iba a comentar, ¿sabes qué? La semana pasada cuando se pelearon Claudia de Icaza y Gustavo Adolfo Infante que se analizó aquí en el programa, se nos llegó a tachar hasta de misóginos, ¿no? Que somos unos misóginos por no defender a Claudia de Icaza porque pobrecita Claudia de Icaza, ¿no? O sea, es una mujer que necesita que la podamos defender, ¿no? Porque aparte, pues, ella es muy buena, muy buena persona en redes sociales. Ella nunca escribe cosas desagradables y que nosotros éramos unos vendidos con Gustavo Adolfo y que pobrecita, sobre todo pobrecita Claudia de Icaza, ¿no? Y, pues, miren, hoy en la mañana, este... Ajá, el mensaje. ¿Lo puedes leer? Cállate, cínico, tantita madre, te sangre el hocico. Tú, el primero en señalar, juzgar, acusar, hombrecillo ridículo, le dice Claudia de Icaza. Patas de molcajete y gusano, le dice a Gustavo Adolfo Infante. Ajá. Este... Es un tema que causó mucho revuelo y que lo quiero volver a poner en pantalla con justo estas pruebas, pues, porque todos aquellos que vienen nos avientan adjetivos calificativos por no... por no, este... ¿Cómo se dice? Por no defender a Claudia, porque siento que no hay manera, Jesús, de defender esto. O sea, pero aparte, esto que está en pantalla es todos los días, a todas horas. O sea, es todo el tiempo, son los 365 días del año. Bueno, y el día de... Mira, estas cosas no las está respondiendo, no las... No ha dado respuesta a Gustavo. El día que la responda, eres un misógino, Gustavo, eres de lo peor. ¿Cómo te atreves a defenderte? Pero lo que ustedes están viendo en pantalla son todos los días, al menos a veces en las horas laborales, pues, un tuit por hora, insultándolo. Un tuit, diciéndole... Y ahí les estoy poniendo, o sea, la lógica y la prueba está en su pantalla. O sea, esos tuits están en este momento en la cuenta de Claudia de Casa y seguramente ayer hay otros cuatro y seguramente antier hay otros cuatro o cinco y así se la pueden ir buscando, ¿eh? Bien facilita. Está bien sencillo. Así es. Dice, lesbia Claudia de Casa solo tiene un tema, insultar a Gustavo Adolfo, nos va a hablar de otra cosa y él le contesta una de mil. Correcto. Nunca mejor dicho. Solo quería ponerlo ahí en pantalla como antecedente. De hecho, podríamos hasta hacer una sección. El insulto del día de Claudia de Casa a Gustavo y tenemos sección para los 365 días, ¿eh? Sí. Ok, no, qué flojera. Imagínate contaminar la pantalla de esa manera. Con un ratito está bien. Con una vez, con una vez para que se den cuenta. Pero bueno, cada quien, cada quien, nada más que luego no lloren, no lloren. Así que sin Yolanda, Mari Carmen, no se vale llorar y andar acusando a la gente de misógino solamente porque no se está de acuerdo con que una señora todos los días insulte a un señor, sea quien sea. Ni siquiera le ponemos nombre. Nada más de un ser humano a otro ser humano todos los días insultando. No creo que esté chilo, pero bueno, cada quien tiene sus conceptos de vida. ¿Qué te parece si nos vamos con Pedro Sola? Que la volví a hacer, Pedrito Sola. ¡Otra vez! Otra vez, pues ese señor también todos los días tiene algo en que regarla. Oye, sí. ¿Cómo le dijiste el otro día? Analfabeta, ¿no? Analfabeto de la... Es que ya ves que dicen que es la universidad de la farándula y del medio artístico y que no sé qué. Y no sabía quién era Nicandro Díaz, pues reprobado. Pues sí, reprobadísimo. Y un productor importante, trascendente, de mucha audiencia, de mucho éxito. Y como dices tú que trabajas en la televisión todos los días y que te dedicas a analizar la televisión todos los días. ¿Cómo te atreves a decir que no conoces a Nicandro Díaz? Ni que fuera un novato, ¿me entiendes? A lo mejor una figura nueva, pues ok. Sí, sí. Ocurre que dices tú, pues no, no lo ubico a alguien que es de nicho. Pero pues está en la misma industria. Ajá. Exacto. Sí, cosas que uno no entiende. Pues mira, ahora la bebechita se lanza contra Pedro Sola por criticarla al verla sin maquillaje. ¡Qué feo caso! Y es que Pedro Sola sigue generando controversia por sus explosivas declaraciones y ahora le tocó a la bebechita, ex participante de la Casa de los Famosos y no se quedó callada y respondió a las críticas. En un encuentro con los medios de comunicación, la influencer fue cuestionada sobre los comentarios negativos que recibió de Pedro Sola en Ventaneando y resaltó sentirse hermosa aún sin maquillaje, por lo que no dudó en defenderse y devolverle la crítica. Le dice, yo me siento súper hermosa, desmaquillada, o sea, yo soy tan segura de mí misma que me vale estar desmaquillada. Estoy preciosa. Entonces, qué feo caso, dijo. Y le envió un mensaje al conductor. Le dijo, Pedrito, mira, tú, aunque joven, estabas en las mismas. Igual antes, igual después, igual de rarito. No estaba tan guapo. No estaba feo, pero estaba chistosito. Fue lo que dijo la bebechita. O sea, la bebechita sí se la regresó. Sí se la regresó completa. O sea, le dijo que estaba chistosito. Es que, ¿sabes qué pasa? Que luego sí ocurre que estas figuras que están en la tele, en espacios, en internet, y critican el físico, porque ahí es criticar el físico de la gente, no las actitudes, no las palabras, no nada. Es el físico de las personas. Y cuando a veces sí o no te pasa que dices, yo, hola, hola. No, así como que digas tú. Si te critica a una ex Miss Universo, pues ni así estaría padre, pero es una mujer que a nivel mundial está catalogada como, en su momento, la mujer más hermosa del mundo. Pero de repente como que sí siento que critican, por ejemplo, el peso, y no son personas que necesariamente estén en su peso ideal. Entonces es como muy contradictorio, muy incongruente. Bueno, lo que pasa es que en Ventaneando, pues se han dedicado a hablar del físico de las personas, tanto Pedrito como Daniel, como la misma Pati Chapoy, y si no, pues que se acuerde de Yuridia, que de gorda no la bajaban. Sí, Yuridia es una de las que vivió este bullying de una manera tremenda. A mí me encanta ver a Yuridia hoy, o sea, hoy en el 2024, demostrándoles que pese a todo lo que dijeron, pese a que se la han querido acabar en ese programa, tanto físicamente como su carrera, como sus actitudes, como su forma de ser, se la han criticado todo el tiempo. Y mírala, está triunfando. Ayer me tocó ver un anuncio del palenque de la Feria de Chihuahua, que es el próximo mes, y el concierto de Yuridia es el primer soldado. Ya no hay boletos. Entonces eso da gusto, porque dices, mira, en tu cara, en tu cara ventaneando. El tiempo le dio la razón, claro que sí. Exacto. Y bueno, dice por aquí, oye, Jesús, 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 está mucho el desfase, está muchísimo el desfase, tardas muchísimo en reaccionar a lo que te digo. Yo creo que otra vez vas a tener que ir, vas a tener que salir y volver a entrar. Sí, sí. Y se oye pésimo, además. Por Fisal, vuelve a entrar, porque esto es un desastre, muchachos. Ahora, también lo que yo digo, ¿por qué criticar a la bebechita? Si al final de cuentas, pues está en un programa en donde es como una casa, está en su casa, ¿no? Este, y de alguna manera, pues está, es entendible que no esté todo el tiempo maquillada, que no esté todo el tiempo así como que para una alfombra roja, ¿no? Yo creo que eso es como raro que la estén criticando. ¿Qué dice Tim Pedrito Sola? Yo creo que trataste de decir Tim, ¿no? De que, de que le vas a Pedrito Sola en esto. Y qué tristeza que le vayas a Pedrito Sola porque eres mujer. Y Pedrito Sola atacó a una mujer. Entonces, este, pues yo creo que ahí, ahí no se me hace tan correcto. Pero bueno, ¿estás producer? No, 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 Jesús Ibarra tiene problemas técnicos. Jesús Ibarra tiene problemas técnicos. Ok, bueno, vámonos ahora con Maripili Rivera. Resulta que Maripili Rivera sigue dando de qué hablar dentro y fuera de la casa de los famosos. Dentro y fuera de la casa de los famosos, Maripili da muchísimo de qué hablar. Este, y ahora resulta que, bueno, ella tiene una empresa, tiene una compañía donde además vende perfumes, etcétera. a ver si ya te escucho, Jesús Ibarra. Ahí está racado, dice producer, vuelve, regreso, ¿cómo me escuchan? Bien, yo espero que no exista tanto, tanto, este, retraso. Ok, sigamos. Ok, estoy, estoy comentando de Maripili Rivera, que resulta que hay un sabotaje en redes sociales, un sabotaje fuera de la casa de los famosos. Y bueno, esto se confirmó ya que el representante de Maripili, ¿te acuerdas que esto nos lo comentó Charlie Mapachito, no? El otro día, en uno de los en vivos, nos dijo que le estaban tumbando el evento de todas sus, de todas sus marcas a Maripili, le estaban denunciando en Amazon, etcétera. Y luego alguien fue a poner en el grupo que, que era mentira y no, no, era verdad, completamente verdad. Resulta que el representante de Maripili reveló campaña de sabotaje en su contra y advierte que no les van a regresar el dinero. Carlos Bermúdez reveló lo que están haciendo en contra de los productos que, que tiene Maripili Rivera, actual concursante de la casa de los famosos, y esto se da a conocer como un sabotaje. Maripili no solo ha tenido que batallar dentro de la casa, explicó el también amigo de la boricua. Fuera de la casa hay una batalla y una batalla entre grupos de fanáticos de los participantes del reality show. Ellos han hecho una campaña directa de sabotaje en contra de los productos de Maripili en Amazon, donde ellos orquestaron en los diferentes grupos cómo hacerlo. Prosiguió. Hay voz y texto donde dicen, vayan a tal página, compren el producto porque tienen que hacer la mención de que el producto tiene que comprar el producto. Y después, cuando ya lo reciben, empiezan a hablar mal del producto y quieren su devolución. Ok, entonces esto, pues esto, esto es fraude, me parece a mí, porque fíjate, se organizaron de esta forma. Fueron a consumir el producto para que puedan dar una opinión, porque si tú no compras el producto, no puedes opinar en Amazon. Y entonces, y con la intención de perjudicar a la marca, de ponerle una estrella y no cinco, y sobre todo de que les regresaran el dinero. Ahora, lo que dice el representante de los productos de Maripili es que como están, tienen pruebas de que esto fue algo organizado, pues ellos se van a comunicar con Amazon y no les van a regresar el dinero a toda la bola de nada que ver. Los clientes que fueron a hacer eso. Claro, porque estaban segurísimos de que les iban a regresar su dinero, entonces pues compraban y compraban. Pero ¿qué tanto pueden haber comprado? Digo, en Amazon, pues los reviews son de 10 mil para arriba. ¿10 mil personas compraron producto? Me pregunto yo. ¿Cómo? No, no estoy entendiendo. O sea, tú lo que dices es los reviews en Amazon o en sus propios espacios. Sí, o sea, por ejemplo, si yo ahorita compro el perfume de Maripili, a mí me llega y yo, o sea, a ti Amazon te manda una encuesta y yo pongo ahí, oigan, el producto está mal. Eso es lo que hicieron. Entonces, por ejemplo, si son 50 personas, son muchísimas. Sí, son muchísimas comparado con las cantidades que venden. ¿Tú crees? Sí, porque no todo el mundo comenta. O sea, yo, por ejemplo, yo nunca voy, nunca voy y comento nada de lo que compro. O sea, jamás he dado un review. O sea, yo lo compro. Si me gustó, no me gustó. O sea, así que ya me hago responsable. Este es. Y el problema es que la minoría es la gente que va y comenta. Y si tú entras a un producto, tiene pocos comentarios en comparación de lo que se vende. Sí, pero ya 50 comentarios negativos son muchos, porque eso sí le afecta a la marca. Ahora, yo lo que creo es que estas personas no están analizando algo. No solamente le están perjudicando a Maripili Rivera. Esas compañías tienen muchos empleados, no solamente a Maripili. Pues sí, sí, pero sí, pero se dejan llegar por el odio, obviamente, o pues por las ganas de fregarse a Maripili, por supuesto. Ajá, que además, o sea, finalmente, el reality show es un juego. Está rudísimo el juego. Está bien complicado lo que está pasando al interior de la casa de los famosos y la gente toma partido, pero razonemos como adultos. Es un juego entre los habitantes. Es decir, esto no puede, no puede ser. Esto se está saliendo de control. Ajá, así es. Hay que evangelizar a la gente para que no hagan esas cosas. Qué malo son, oigan. No, no evangelizarlos, pero sí decirles que no frieguen. O sea, que no manchen, que no sean manchados, porque además no le están perjudicando solo a Maripili Rivera. Insisto, están perjudicando una fuente de trabajo para muchas personas y sobre todo porque es mentira, porque, porque no puede estar orquestando una cosa así que además no tiene nada que ver con el programa. O sea, yo creo que si ocuparan ese tiempo y ese dinero en hacer otras cosas más importantes en su vida, pues les va a servir más que ir a molestingar a Maripili Rivera. Exacto. Yo contigo. Sí, no manchen. Es que está feo porque aparte, este, pues en realidad también ha sido una pelea, creo yo, en desventaja en todo sentido para Maripili también dentro de la casa, porque por más brava que sea, es una persona contra cinco o seis. Es decir, si hay unas desventajas y te pones a analizar, entiendo que su actitud no es la más positiva, entiendo que habla muy fuerte, entiendo, pero en realidad tampoco las otras son unas peras en dulce. No, pues ya hemos visto a Lupillo, ya hemos visto a Dami, ya hemos visto a la misma Talia, todos que en algunos es que por algo los eligieron para dar contenido y vaya que lo están dando. Ahora, mira, justo me estaban platicando en la mañana un chismecito, ya es que pues en este programa hemos destapado desde hace tres años las cochinadas que se viven en la casa de los famosos. Entonces estamos de acuerdo, ¿no? Este es el primer programa que se atreve a decir en una plataforma que los habitantes rompen las reglas, que los habitantes se encaprichan, que a los habitantes les permiten romper las reglas del juego, porque una de las reglas del juego es el aislamiento. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Sí. Entonces, este programa se ha dedicado a señalar no hoy lo que dice Tali García y que hoy todo el mundo le está prestando atención. Aquí hemos dado siempre muchas teorías y muchas pruebas y muchas cosas de lo que verdaderamente pasa con los habitantes. Pues me contaron que Juan Rivera es uno de los habitantes que más rompió las reglas dentro de la casa de los famosos. Que Juan Rivera, así como lo ven y que es supuestamente muy, muy buena persona y muy espiritual, pues chantajeaba a la producción. Los amenazaba. Además de tratarlos con la punta del pie, porque no tiene dónde trato el señor. Este, así como le gritó a Inés Moreno, así le gritaba a medio mundo. Y entonces me contaron que él, ¿qué crees Jesús? Hablaba todos los días con su esposa por teléfono. Eso ya lo habíamos visto obviamente con Alicia Machado, que primero lo dijimos nadie creyó y después ella lo confirmó y pues ahora el señor Rivera hablando todos los días rompiendo la regla. Y pues qué otras cosas no haría, ¿no? Sobre todo en el confesionario. Recuerdas que yo ya había platicado también lo de la Biblia, ¿no? Porque las Biblias están prohibidas dentro de la casa de los famosos y cualquier libro, cualquier libro espiritual o cualquier libro de entretenimiento también está prohibido porque eso los distrae y se enfocan en leer y no en convivir. Entonces eso está prohibido, es parte del reglamento y también él entraba al confesionario y a grito pelado pedía la Biblia. Y entonces le daban la oportunidad de leer la Biblia una hora ahí en el confesionario y luego también hablaba con su esposa al exterior. Es decir, este programa es una porquería al interior, es una cochinada, es una cosa manoseada, todo el mundo hace lo que quiere, todo el mundo hace berrincha y amenazas, hay gente a la que le han dado alcohol en el confesionario, una chulada de programa. Un cochinero como decíamos ayer. Exactamente, exactamente. Así que bueno, oigan, recuerden que estamos completamente en vivo y nos pueden apoyar con el me gusta, nos pueden ayudar con el compartir y también por supuesto con el super chat, porque somos una comunidad independiente, libre y nos ayuda mucho cuando nos mandan un super chat que YouTube nos lo permite y que es una de las formas. En nuestro caso lo hacemos a través del super chat. Hay otros que tienen sus cuentas bancarias en la descripción. Hay otros que tienen otros métodos, hacen este pijamadas o hay muchos métodos. YouTube es un es muy generoso y otras plataformas igual, pero nosotros se lo pedimos a través del super chat. Así es, dicen por aquí Balbi Lazzarola, Balbi a la ex de Lupillo le decían a que ranchera hay un video donde así le dice, así se lo dice Juan Rivera, muy mal, tanto Jesús en la boca y puro cochinero en el alma. Oye, que ayer ya ves que anda el rumor por los reporteros de Los Ángeles, allá en Los Ángeles, California anda el rumor de que Juan Rivera no es hijo de Don Pedro Rivera, ¿no? Ah, caray. ¿Te acuerdas que lo platicábamos aquí? Que Nézica Rico lo dijo y que pues Doña Rosa, la matriarca de Los Rivera podría haber tenido por ahí una aventurilla y podría haber tenido algo que ver con alguien de quien quedó embarazada y no de Don Pedro. Pues fueron a preguntarle a Don Pedro y ¿qué crees que respondió Don Pedro? ¿Qué dijo? Últimamente es madres. Si es mi hijo, no es eso. ¿Qué les importa a ustedes? Si la bata es mía, los becerros también dijo. O sea, entonces, porque yo creo que si a un padre le preguntan, oye, que tu hijo no es tu hijo, que no sé qué, pues sí, obviamente si está seguro, dice, oye, pues para nada. Ese rumor es una mentira. Por supuesto que es mi hijo y yo. Claro que es sangre de mi sangre. Imagínate que le pregunten. Imagínate que le pregunten a Alfredo Adán, ¿es tu hijo? No hombre, ya vas a mi hijo. Si él mismo los está desconociendo. Ajá, pues sí. Pero está raro lo de Pedro, ¿no? De lo de Don Pedro Rivera. Su respuesta no es como muy, no sé, muy contundente, como que deja mucho a la imaginación y da mucho más de qué hablar. Estamos, estamos hoy en eso, ¿no? Pero pues es que también, si es, pues, ¿qué les importa? Y si no es, pues tampoco va a quemar a su exesposa, doña Rosa. Excelente respuesta, dice Lilia Draco, coincido. Porque pues, él decidió reconocerlo legalmente, lo reconoció, ¿no? Pero pues tú sabes que, además es una familia que siempre es muy escandalosa y yo siento que siempre nos van a dar de qué hablar toda la vida, porque ahorita está peleada chiquis con Juan y luego sale este rumor y luego Juan con no sé quién, o sea. Pero fíjate que se pelean entre ellos hermanos, sobrinos, etcétera, hasta Don Pedro. Pero a doña Rosa, la matriarca de la familia, siempre la respetan hasta ese comentario. Nunca se había visto envuelta en chismes, como que todos dicen, ah, ni siquiera la chiquis que traían. la máxima discusión la tuvieron porque, porque doña Rosa fue muy grosera y un día criticó las flores que le llevan a los hijos de Jenny a Jenny, pero de ahí no pasó. Pero realmente sí, la matriarca como que hay más respeto, pero este, que por cierto el otro día dijo chiquis que ella con Lupillo todo bien, que con Lupillo se lleva bien, que solucionaron sus problemas hace mucho tiempo y que todo chilo, que ni lo involucren de que se lleva mal con chiquis. Felipe Rubio nos manda 10 dolarotes. Hola Felipe, buen día Alex B. Jesús, muchas gracias Felipe. Pati Hernández también nos manda super sticker, muchas gracias Pati. Desde donde nos ve, siempre nos manda super chat, pero no sabemos mucho de Pati. Y Felipe, desde donde nos ve. Pues de Felipe no sé, pero pues sabemos por lo menos que siempre nos está deseando buenos días, buenas tardes, y que de repente nos da información ahí de la farándula. Exacto. Supongo que de Estados Unidos. No, eso sí, eso sí, lo tenemos seguro, pero de quién sabe este, desde qué parte, no? Pónganos de qué parte nos ven, faranduleros, hace unos días que no preguntamos. Con razón. Oye, hablemos de esto súper importante para la comunidad farandulera, faldilluda, mitotera, que, que les encanta también siempre apoyar muchísimo y entrar a todo lo que son estos retos de lo yuki de la nutrición. Acaba de anunciar en sus redes sociales que viene el reto adiós lonja ocho semanas vencer la lonja, a bajar la barriga dice plan de nutrición online, atención personalizada son ocho semanas, es decir, dos meses, son seis dietas diferentes. Es un plan de mantenimiento y sobre todo que lo que me contaba el o yuki que también tiene sus comidas libres, van a poder tener sus comidas libres para poder este, cómo se llama? Pues hacer sobre todo cumplir, no? Porque las comidas libres ayudan a ayudan muchísimo a poder llegar a la meta. Ahora arrancan el próximo 15 de abril. Hay dos equipos. Ok, hay dos equipos y uno de hombres y uno de mujeres. Le pueden mandar al WhatsApp para más detalles a el o yuki. Ahí está el teléfono. 55 51 0 3 87 21 55 51 0 3 87 21. Así que si quieren verse acuerpadas, acinturadas, verse como todas unas celebridades, el o yuki lanza este nuevo reto para bajar de peso y tallas. Vencer la lonja. Vencer la lonja que a como hemos vencido lonjas en este programa desde que empezó, desde que o yuki está con nosotros. Yo creo que mucha gente tiene mucho que agradecerle entre ellos. Yo, pero bueno, ya volví a subir, pero pues lo bailado nadie me lo quita. Me chulearon mucho el tiempo, el poco tiempo que estuve acuerpado, como dices tú. Y que nos diga con que dentista va, porque mira qué bonita sonrisa tiene la dentadura perfecta de colgate. Ahí lo publicó también el otro día en redes sociales, creo que publicó. Ahí lo pueden ver a los yuki. El kit completo. Exacto. Oye, bueno, entonces nos vamos ahorita con, 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 con qué? ¿Dónde vamos? Ah, con lo de Andrés García. Resulta que Andrés García, este, pues está cumpliendo un año de que trascendió, un año de que partió. Sí. Justamente el día de hoy se cumple un aniversario luctuoso. Seguramente la princesa Susy, si está en el chat, ya nos lo puso, ¿no? Viuda de Andrés García revela que el actor se le hizo presente a un año de la partida de Andrés. Su viuda señaló que el actor se le ha hecho presente después de que el artista muriera tras un shock, este, un shock y una batalla contra la cirrosis. Margarita Portillo contó que su esposo le mandó señales desde el más allá. Solamente sueño, sueño con él. El 2 de noviembre él sí se manifestó de alguna manera, me estuvo tocando como el, el cancel de mi cuarto y yo pensaba que era un pájaro carpintero, algo así, porque de una manera constante y me levanté, porque no me dejaba de hacer el ruido, abrí la ventana y no era nada. Ya después aún de abierta la ventana seguía tocando, entonces supe que era él. Oye, qué miedo. A mí me da miedo que aunque sea, aunque sea el ex marido, el, el, el Andrés García, yo creo que sí da miedo, ¿no? Pues yo creo que sí. Imagínate a lo desconocido siempre le vamos a tener miedo, aunque sea tu mamá o tu, bueno, a ti te han pasado cosas así, ¿no? Ya nos has contado aquí. Sí, sí, sí. Mira, en ese sentido Margarita recalcó en la entrevista con Ventaneando que no sintió temor por un poderoso motivo. En nuestra cultura mexicana se supone que se abre un portal donde los que se fueron nos visitan, Está hablando como la película de Coco, ¿no? Entonces me hizo algo de alguna manera normal y pues este, ella dice que no tuvo miedo, pero, pero órale, le tocó la, tocó peta, tocó peta, tocó ventana a este Andrés García. ¿Y qué querrá Andrés García? ¿Querrá su pedacito de cielo con su ex? ¿O por qué la anda buscando? Ya dijo, ya dijo Margarita que ella es la única que tiene los derechos del nombre de Andrés García, así que si quieren hacer una serie, una bioserie o lo que quieran hacer con el nombre de Andrés García, le tienen que pedir permiso a ella, por supuesto. Sí, que aparte es la, es la heredera, ¿no? De, junto con, con la hermana de, de, de Andrés, que luego, te acuerdas que los hijos, bueno, sobre todo Leonardo se manifestó en contra de eso, ¿no? de que, o sea, no estaba de acuerdo de que fuera la heredera de todo. Ah, sí, pues claro, siempre va a haber broncas. Pati Hernández, mira, desde, de Rivers, ahí nos dice Pati, ahí está. Eh, Ale. Brenda Quintanilla, perdón. Pero aparte el hecho de, de que a este Andrés, pues yo creo que le dejó su dinero y sus propiedades a quienes lo cuidaron los últimos años, de quienes estuvieron al lado de él, y se sabe que Leonardo García, ni Andrés García Junior, ni Andrea García estuvieron a su lado. Pues sí, pues sí, bueno, porque aparte no estaban a su lado, pero tenía bronca con ellos, el Lentejos no bajaba a su hijo. ¿Te acuerdas el video? Cómo no. Sí, el video ese estuvo bien heavy, donde todavía él estaba ya, ya muy débil, porque se veía que ya la pasaba muy mal Andrés García, que ya no se podía levantar bien de la cama, y aún así barrió contra, contra Leonardo. El odio lo levantaba cada día, a pesar de estar, pues ahí. Valvi Lázaro desde Veracruz. Ok. Saludos. Dale. Ah, nos están respondiendo desde dónde nos ven. La pregunta como Ámbar, que nos dice desde Córdoba, Veracruz, mira, desde Veracruz tenemos a muchas paranduleros. Los amo nunca cambien, dice Noemi. Ah, yo sí quiero, yo no me gusto tanto, mi Noemi. Dice Andrés García, se fue sin resolver temas personales, y puede ser que por eso no descansa, dice Jessica. O a lo mejor tenía un asuntito ahí con su, con su dueña, Jessy, no, no, no puede ser. Oye, pero es que, es que sí es cierto, o sea, si revisamos la historia de los últimos meses de vida de, de Andrés García, sí, efectivamente no, no estaba bien con su, con su familia, con sus hijos, sobre todo. Sí, sí, sí. Pero puede ser que sí. ¿Qué más? Dice Tania, Faldilludos, acá me escapé del trabajo para dejarles mi, mi like, y al rato veré el video completito. Muchas gracias, Tania. Desde Cancún, nos ven por aquí, ¿quién? No vayas a bloquear gente, no vayas a bloquear gente. El otro día no tuve bloquear, no bloqueé a alguien por, por error, que no quería bloquear, lo que quería dar, destacar, que es que aquí se puede destacar con una estrellita. Maclovia desde Alaska, ya, muchas gracias a Maclovia, May Rivera desde Guanajuato, desde Celaya, desde Colombia, Eileen Reyes Estrella, Montería, Colombia. Gracias. Y hablando de, de otros países, sabes que el que anda muy feliz el día de hoy, porque va a ir al concierto de Carlos Rivera en El Salvador, es el Edwin Palencia, el Faldilludo, está feliz, porque va a ir a ver a Carlitos Rivera, hoy se presenta en un estadio allá en El Salvador. Ajá. Ah, va a ir, guau, guau, qué padre. Sí. Van muchas, van muchas figuras a El Salvador, hace poquito fue Natalia Jiménez, ¿no? Ahora Carlos Rivera, me imagino que pues así irán muchos, paulatinamente. Ah, en mayo, en mayo van los temerarios, en mayo. Ah, los temerarios. este, hoy inicia, hoy inicia, hoy inicia, hoy inicia el tour por Estados Unidos de Luis Miguel, hoy Luis Miguel empieza a visitar todo el país de la Unión Americana, todos los Estados Unidos va a estar presentándose al paso, que estaba cerca de aquí, va a presentarse el primero y dos de mayo, si no me equivoco, y va a andar por todos lados, por todos los Estados Unidos, California, Florida, Texas. Ah, pues qué padre. ya un poco cansado, no todavía se ve entero el sol de México. Pues ahorita tomó un descanso, yo creo que ahí toma un descanso, toma un break, pero yo creo que para cargar pilas, porque pues es una gira muy pesada, este, y bueno, también la que ya está a punto de anunciar gira es Shakira, que estaba contando Shakira, que justo en el tour de la mangosta se llamaba, sí, ¿verdad? Uy, el de la mangosta, me tocó verlo hace, wow, pues hace cuánto, como 20 años. Yo creo que sí, que traía, se le ocurrió poner como una víbora en el escenario, y este, y que entonces hace cuenta que la hinche víbora le costó como un millón de dólares, porque entre lo que le costó construirla y hacerla, más lo que les costaba trasladarla por todo el mundo, porque si ella empezó a hacer una gira con ciertas cosas, pues ahora sí que no abarataba, y no cuando se iba hacia otro país ya la quitaba, y dice que fue el peor error en una gira, hacer esto de la víbora. De la víbora que al final se comía a la mangosta, esa era la moraleja del tour, pues la mangosta es una cosa pequeñita, y entonces se enfrentaba al fenómeno o al monstruo que era la víbora, pero al final la mangosta terminaba comiéndose a la víbora, o sea, el más débil comiéndose al más fuerte. Ah, ok, ok, pues mira, pues eso estaba padre la idea y todo, y pues le salió carísimo a Shakira, así que para un nuevo tour no va a traer una víbora, porque no, no, no. Fíjate, ese detalle no me lo sabía, pero qué padre estaba el concierto, me tocó verlo en el paso. Ok, lo gozaste. Sí, lo gocé muchísimo. Dice por acá, el último fue el dorado tour de Shakira, nos dice que flores, desde Luisville, Kentucky, nos ve güey, hola güey, saludos, hasta aquí. Los valilludos que tengamos que vayan a ver a Luis Miguel en los próximos días, cuéntenos el chisme, cuando lo vean, vienen y nos platican en el chat y nos dicen, ya vi a Luis Miguel y si me gustó, no me gustó, está de flojera, se ve cansado, no, se ve súper bien, súper guapo, lo que ustedes quieran, aquí los vamos a leer. Ah, ah, sí, 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 pues va a ir al paso y va a ir a Juárez, ahí lo vamos a tener por todos lados. Sí, en el paso te digo, son dos días en mayo, y a Juárez viene, si no me equivoco, el 30 de agosto, que todavía hay muchísimos boletos, este, si alguien no alcanzó boletos en algún lugar, pues en Juárez hay muchísimos, muchísimos. Ah, sí. Bueno, en un estadio, va a estar en un estadio el buen Luis Miguel. Hoy hablemos de Dana Paola, que la volvió a hacer otra vez, otro berrinche de la nena, ya ves que ha andado muy, muy berrinchuda, no, anduvo con lo del nombre, que quería que se lo regresaran, y ahora publican en diferentes espacios, nadie la conoció, Dana, Dana Paola, bueno, es Dana, ahora ya es Dana, no, no es Dana Paola, recibe críticas por salir corriendo, un restaurante, la reconocida cantante, ahora simplemente como Dana, ha desatado una ola de comentarios, porque fue captada saliendo apresuradamente, de un estacionamiento, acompañada por su novio, el video mostraba, a la cantante vestida con botas altas, short y player azul, además de lentes y gorra, lo que desató opiniones entre sus seguidores, mientras algunos expresaron emoción, por ver de cerca a su ídolo, otros criticaron su actitud, cuestionando por qué parecía, que estaba huyendo de una multitud, sin embargo, Dana decidió responder a las críticas, aclarando que no intentaba evadir a nadie, sino que simplemente se había confundido de plaza, según señaló a través de una publicación, esta controversia por supuesto surge también, a la par de haber solicitado, que le regalaran el nombre, el usuario de arroba Dana, en la red social X. Bueno, bueno, la volvió a hacer, ¿no? se equivocó de plaza, y entonces que dijo, me va a dejar la plaza, corro, y corrió como enajen, es que está raro, ¿no? Pues es que es muy rara, a mí me parece que, que Dana Paola se ha vuelto rarísima, desde el hecho de quererse cambiar el nombre, ya la conocemos como Dana Paola, ya quédate así, el otro día veía una publicación, en una red, de que hay un grupo que se llama Dana, hay una cantante que se llama Dana, es decir, se fue a un nombre mucho más común, Dana Paola era su marca, la identificaba, y ahora con Dana, pues hay muchas Danas, como en la música. Pues a lo mejor decía, es que como me llamo Dana Paola, no voy a molestingar a nadie, mejor me lo quito, a ver cuántas Danas hay en el mundo, para joderles la vida. Pues mira, y ya anunció también, por cierto, varias fechas, entre ellas va a Colombia, va, creo que a Chile, o sea, sigue trabajando mucho, pero también ya ves que su tour, también fue como muy accidentado, ¿no? Su tour estaba, con muchas cancelaciones, muchos shows pospuestos, que sí, te acuerdas que también se pegó, y se cayó, que se critican, le critican mucho, aunque ella dice que está bien, a ella le critican mucho, que usa las voces de fondo, ¿no? Que muchas veces nomás se pone a bailar, y se está escuchando su voz, pero no está cantando, sí tiene el micrófono prendido, no está haciendo playback como tal, pero la gente dice, y bueno, y porque ella dice que es imposible cantar y bailar, pero pues el ejemplo de Yuri, por ejemplo, es un ejemplo, es un caso de una cantante, que sabe bailar y cantar. Y a la edad que tiene, sigue bailando, y sigue cantando, Chayanne también pasa de los 50, y Dana, que tiene 26, 27, y no puede hacerlo bailar y cantar. Sí, porque aparte, Yuri, el otro día que le dio la entrevista a Isabela Oscuray, pues ahí nos dábamos cuenta, también lo disciplinada que fue siempre en el baile, pues es que estuvo en el ballet, en la danza desde muy chiquita. Artista completísima. Dice, el demasiado, vieron que salió la chiquis bocados en Chismanola, y ya cambió las cantidades de dinero y versiones de lo de Wendy, o sea, pura mentira. Y ahora, ¿cuánto le dio al Marlon, mi demasiado? Ah, pues es que te acuerdas que primero dijeron que un millón de pesos, luego dijeron que medio millón de pesos. Ahora, yo sí vi un bitecito de un video cortito de la chiquis, chiquis, ¿verdad se llama? Chiquis bocados. Ajá, vi un videíto donde decía, con chismenolike, que fueron cien, que fueron cien mil pesos, que a Wendy le costó cien mil pesos el hotel, por varios días, y que Marlon se fue la mitad del tiempo, eran diez días, entonces se fue la mitad del tiempo, con otra, con una chica. Con otra chica. Ajá, durante esos cinco días, y solo estuvo cinco días con Wendy, y eso fue lo que molestó a Wendy, porque además, se fue a gastar el dinero, que de todos modos es una barbaridad, que le dio cien mil pesos en efectivo, que se los puso así, aquí están tus cien mil pesos. Ahora, a nosotros no nos puede hacer mucho, pero también depende de los acuerdos que ellos tengan, es decir, si ellos realmente acordaron, que la relación se basaba en el dinero, pues ahí no tendríamos que opinar ninguno de nosotros. Pues ahí dice, a ver, te alcanza para cinco días, veinticinco mil por día, y si quieres más, otros diez mil. Exacto, pues a lo mejor subió la tarifa, en una de esas, ya ves que ahorita ya todo está subiendo, porque la tortilla sube, el aguacate sube, ¿por qué no ha de subir, no ha de subir este Marlon? Pues claro, la carne está bien cara. Es cierto, y la carne, la carne, ¿cómo se dice? Ejercitada debe costar más. La carne magra. Ándale. No, la carne de exportación, porque no es mexicano. Sí es cierto, la carne de exportación. Pues sí, porque si tienes razón, pues uno que sabe, yo como no cotizo, ni he cotizado, en ese sentido, pues no sé cuánto me costaría, este, tener ese tipo de carne. No, pues no. Pues no. Oye, Rodríguez, mira, nos saludas de Las Vegas, y soy orgullosamente juarense, paisano. Esto paisano. Arriba Juárez, decía Juanga. Exacto, arriba Juárez, chingao. Dice el demasiado, no es la cantidad, sino las versiones de Las Chiquis, que sí que las está cambiando, ¿no? Ajá. Sí, pues ahora dice que son 100 mil pesos. Que son 100 mil pesos por los cinco días, porque primero dijo 500 mil. 500 mil, después un millón. Y Wendy Guevara lo sigue aclarando, ha seguido subiendo videos, diciendo que, 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 que si extraña Marlon, que si lo extraña, el otro día alguien me escribió, me dijo, oye, ¿no será que le está dando picones al, al Marlon y que entonces por eso ahora anda supuestamente saliendo con un actor y todo este rollo que a lo mejor realmente Wendy anda dolida, anda, anda resentida por la separación y entonces quiere, quiere decirle, mira, mira con quien me paseo, mira, mira a quien le doy 100 mil pesos, ¿no? No, no sé. ¿No será eso? Era una de esas y sí, por eso, por eso lo ha hecho tan público, porque sí está haciéndolo muy público, ¿no, Wendy, no? Con, con este nuevo chavo. Sí, 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 está en todos lados. Ah, y el otro día me contaron un chisme, el otro día me contaron un chisme que, que el que, el que estaba vuelto loco cuando conoció a Marlon, así de que babiaba y lo tocaba como si, ay, es real, es real, ¿cómo funciona esto? ¿Dónde se prende? ¿Dónde se prende? Era el apio, el apio. El apio. Ok. Cuando lo conoció en la casa de los famosos, cuando fue de visita a Marlon, este, ya ves que llegó a ir de panelista, ¿no? Y que el apio estaba, mira, babiaba por Marlon. A lo mejor ahí hay un, hay un cliente, este, ¿no? Pues ya sabes, no, pero al apio no le gusta pagar nada, no, has visto en sus videos que él dice que todo gratis, no creo que, que ahí. Oye, no paga ni las cenas, ¿verdad? No, no paga, dice, si voy a ir a un restaurante, hablo antes y hago el acuerdo. Como todos los famosos que todo lo tienen gratis. Es cierto, todo lo quiere, este Pablo Montero, oye, Pablo Montero, él se lo agarra a la mala. Huye como rata. Imagínate que llega tu restaurante Pablo Montero, dices, ay, hijo, agárrenlo, amárrenlo de la silla, que cómelo ya cuando, cuando pague, lo desamarramos. Es que sí, eso es alevosía, porque, por ejemplo, el apio, pues lo arregla de antemano, ya el restaurante sabe si le, si le da o no le da, y cuánto le da de comer, pero, pero Pablo Montero llega, pide, los meseros creen que les va a pagar, y les va a dejar una súper propina, y a la primera hora sale corriendo. Oye, como el otro día el asistente, o bueno, el reportero de, de, de Flor Rubio, Gabo Cuevas, no va diciendo también, ay, yo digo, que, que, que horror, que, que, cuánta, cuánta miseria, este, que se roban los gancitos del Oxxo. ¿Cómo crees? Que por travesura, dice él. Ay, mira, qué divertido. Ay, la travesura es a los 15 años, no a los 30, que tienen 30 y tantos, que tienen este poder. ¿Te acuerdas que en la obra de teatro de Alan Estrada, la de Ciete veces a Dios, hay una escena donde, se intentan robar una, una botella del, 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 del Oxxo. Del Oxxo. Por la cámara. Pues que, el, el reportero de, oye, pero aparte, a ver, pues que no le pagan, pero que no le importa la reputación, por ejemplo, de TV Azteca, o de, o de, o de Flor Rubio. Exacto, diciendo ahí que, imagínate el día que lo cachen, y que a lo mejor digan, vos te robaste un gancito, y no importaba, órale, al bote, aunque sea un día. Y ahora que ponen cámaras, hasta en los dancitos, ahí escondidas, se exponen a mucho, eh. Hay que agarrar así, pero bueno, después se comprobó que no, fue al Ratas, ¿no? Al de la Reina del Sur. Sí se comprobó, porque yo me quedé con que sí, se lo había robado. De una farmacia, unas cremas. Y luego el hermano de, este de papá soltero. Este, el que era, el que era el menor, este Cesarín, Luis Mario Quiroz. Ajá. El que se robó. No recuerdo, creo que unos jabones, o algo así. Ese robó, robó Luis Mario Quiroz, ¿alguien sabe? En el chat, alguien tiene, la gente luego recuerda unas cosas, yo siempre me pregunto también, ¿cómo recuerdan tanto? Este, pero sí es cierto. Entonces, y, y la, y las cremitas del Ratas, de Cervoni, Salvador Cervoni. Ajá. La más célebre es la de Hollywood, ¿no? La que se robó la, esta de Stranger Things, Winona Ryder, que se robó cosméticos, o algo así, pero de una tienda de súper lujo, y pues tuvo que, tuvo que pagar, y le cambió la, la carrera. Le cambió la carrera. Y, y, y el malentendido de Daniela Castro. Ah, que ese sí se confirmó. Bueno, por lo menos ella lo dijo que no. Ajá, fue un malentendido, porque ella estaba yendo a regresar cosas, y estaba regresando cosas que ya había comprado, y no le habían quedado. Ajá. Y la, la, los empleados, pues, pero hay, pero acuérdate que está hasta fichada, ¿no te acuerdas que hay una foto de ella fichada? Pues sí, el smugshot famoso de que les toman en la cárcel, dice, Laurita González a Montero, le deben pedir la tarjeta de crédito, antes de consumir. Sí, que deje un, como cuando, cuando llegas al hotel y que te dicen. Como garantía. Como garantía. Pero luego si la tarjeta no tiene. Garantía por si te roban las toallas o una almohada. Bueno, pues entonces que le pidan en efectivo. Pues más bien, porque yo creo que ya Pablo Montero no tendría que pararse en ningún restaurante, pero aparte con qué cara, qué descarado, ¿no? Con qué cara vas y, y, y este, y te vas así como si nada, si todo el mundo sabe quién eres, porque lo ha hecho hasta en su propia ciudad, en Torreón. Ajá. Ajá. Dice el triunfador, creo, creen que Wendy alguna vez consigue una pareja estable sin comprarla, creen que es triste o no vivir comprando todo el tiempo amor. Pues a ella le gusta. Ella, ella dice que ella es generosa con sus, con sus galanes y con sus novios. Y como ella en algún momento estuvo del otro lado, aunque siempre dijo que fue muy tonta porque a veces se iba gratis, como que tiene este concepto de, 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 de pagar, no habrá. Ojalá, ojalá y en algún momento alguien valore el ser humano que es y que no le pida nada a cambio. Sería lo correcto, pero pues va pasando el tiempo y después va a ser peor porque, yo creo que a los 40 va a querer carne de 20 y a los 50 va a querer carne de 20 también y colágeno. Ajá. Sí. ¿Qué más? Efemérides. Efemérides. El día de hoy se cumplen 21 años de la muerte de, ay, mamachita de resorte, nos dice la princesita Susy. Cinco años de la muerte de Alberto Cortés, cuatro años de la muerte de Luis Eduardo Aute y un año de la muerte de Andrés García, como ya decíamos hace ratito. Gracias, princesa, como siempre, por tomarte el tiempo de buscar la info y luego de escribirla y compartirla con nosotros. Muchas gracias. Vamos con lo de Talino, este que sigue dando de qué hablar. Esta ex participante de la casa de los famosos de Telemundo. De hecho, por eso hay una encuesta de este tema. Y la encuesta dice que deben hacer en Telemundo con el caso Talib, correr a los involucrados, ofrecerle una disculpa o nada. Y el 42% dice que correr a los involucrados. Otro 42% dice ofrecer una disculpa y un empate ahí. Y el 17% dice no deben hacer nada. Ok, oye, ahorita vamos a hablar completamente de lo que está pasando con los famosos que están denunciando lo de Telemundo. Estamos en el mes del chamaco, no estamos en el mes de abril y entonces hoy es jueves. Sí, verdad es jueves o no? Jueves de TVT. Mira, mira quién está en la pantalla recordando su niñez. Ay, no manches. ¿Quién es? No, pues eso sí es un TVT, TVT, tazazo. ¿Quién es Jesús? Guau, no, pues, sí va a ser. Pues tú, eres tú. No me ves. Lo que está viendo en pantalla es este TVT. ¿De dónde lo sacaste? Del producer. Ah, ya tengo ahí mis maneras de conseguir las cosas. Y este, mírenlo, ahí está. ¿Qué era eso? ¿Un carnaval? ¿O qué? Pues yo recuerdo que es del kinder, nada más. Pero estás, pero estás ahí como en un, como en un altar, Jesús. Ahí con la princesita y con la princesa, no es la princesa. Igualito, dicen por aquí. Miren, ahí está. La gente que nos está escuchando en versión podcast tendrán que venirse a verlo a YouTube o a Facebook porque esto está increíble, es una joya. ¿Cuántos años tendrías? ¿Unos cinco o seis por ahí? No, pues yo creo que cinco en el kinder. En el kinder. Mira, pero para que, para que no te sientas mal, mira. Ah, ok. Y mira, andas en una bicicleta y no te atreves a subirse a una bicicleta. Qué curioso. Ah, pero traía llantitas, traía llantitas atrás. Si le pones llantitas y me subo. ok. No, ese soy yo. Ese soy yo. El que está viendo en pantalla soy yo. También chiquitillo, como de unos seis años, yo creo. Compártanos sus fotos de babies. Ya ven que estamos en el mes de abril en Facebook, en la página de Facebook. Ah, exacto. Vayan al grupo. Miren, a veces lo voy a poner en pantalla. Para los que no están allá en el grupo, es Alexito Zúñiga y sus faranduleros. Vayan para allá y pónganos sus fotos, sus TVT. Es jueves de TVT. Y ahí estamos en pantalla, ¿no? Ahí está. Ahí estoy yo. Y acá está el producer. Ahora sí, vámonos. Vámonos con Tali. Vamos con Tali, que resulta que, pues la están apoyando otros famosos, fíjate, como por ejemplo, en el caso de, ay, ya se me fue la imagen. Ah, bueno. De José Luis Reséndez. José Luis Reséndez, ¿no? Quien estuvo en Telemundo varios años, quien estuvo también en una, en la serie esta de Señora Cero. Y mira, él publicó un mensaje que vamos a leer a continuación. Lle. Llegó la hora de que se preste especial atención a lo que por años ha venido sacudiendo en la empresa Telemundo. Abuso, acoso, chantaje, maltrato, mala paga, mal manejo de presupuestos. Por parte de las producciones y mafias que participan para enriquecerse a ellos mismos y satisfacer sus oscuros intereses, utilizando al talento como simples productos desechables de manera inhumana y despreciable. Más artistas se unen al reclamo y el público ya comenzó a reportar y reclamar a través de las cuentas de la empresa. Atención NBCUniversal. Exacto. José Luis Recentes, que es un actor que estuvo muchos años en Televisa y posteriormente en Telemundo, está diciendo que lo que ha denunciado Tali García es parte del modus operandi de la compañía, que esto no es novedad. también Dana García, que por supuesto muchos ubicamos por muchas telenovelas también en Azteca, en Televisa, en Telemundo, también posteó en el video de Tali García respaldándola y dijo lo siguiente, Tali, te apoyo al 100% y el que hayas querido hacerlo público aún más. Sabes que yo no lo hice por sugerencia de mis abogados, pero creo que es hora de que Telemundo abra los ojos y escuche y vea lo que se vive allí en las producciones que ellos contratan y cómo manipulan la información para que nadie sepa lo que realmente pasa. Fue lo que escribió Dana García diciendo que si ella no denunció a Telemundo fue por una recomendación de sus abogados, pero que ella también tiene cosas que decir. Entonces, en el caso de Dana García, en el caso de José Luis Reséndez, y por supuesto, el más reciente y el que nos ocupa, Tali García, están diciendo que al interior de Telemundo pasan cosas gravísimas que tendrían que saberse, y cosas que tendrían que estar en denuncias legales, ¿no? y mediáticas, como es lo que está pasando. Es que, se alejó, pero pues como que ahora dices, ah, es cierto, entonces era cierto. Es un poco lo denunció a Méndez con Madonna, ¿no? Que nadie le creyó, y ahora todo mundo dice, sí, es cierto, pero pues ya, pues ya es tarde, pues el señor ha perdido muchos años de su carrera, no sé si vetado, no sé, alguien nos dirá, o por su propia decisión. Pero aparte porque se hacen fama de problemáticos, y Tali García lo decía en su video, ¿no? A partir de la denuncia, entonces la gente del medio le está huyendo, la gente del medio no quiere tratar con ella. Fíjate que hay un tráiler de una película que yo ya, que vi el tráiler y la película se estrena hoy, y justo es un poco, un poco este tema en la industria, es, se llama El mal actor, es una película de Alfonso, con Alfonso Dosal, que justo habla, la premisa es de que están filmando una película, que la pareja de los actores, una mujer y un hombre, tienen intimidad dentro de la película, pero él abusa de la actriz cuando está haciendo la escena, es decir, no es ficción, es realidad, ella lo empieza a denunciar, y la producción empieza a negociar. En el tráiler se ve cuando existe la negociación entre los abogados, y a quién le crees, a ella como denunciante, o a él que dice que es víctima de esta mujer, y cómo las empresas, de eso va la película, cómo las empresas pueden estar jugando, con este tipo de situaciones, y ocultar, para que esto no salga a la luz, o sea, esto está en una película que se va a estrenar hoy, pero justo pasa mucho, en diferentes momentos, en bullying, o también en abuso, recordemos lo que denunció Gabriel Spanik. Sí, definitivamente, entonces, pues, bueno, nunca es tarde para denunciar, y pues qué bueno que lo hizo tal, y ojalá que no pase lo mismo que con la carrera de, de, de José Luis Haciendes, y, y hasta un poco la de Dana García, eh, no ha vuelto a trabajar desde, pasión de Gavilán, entonces. Claro, en este momento, nos vamos a la segunda transmisión, algo está pasando en Televisa, que está pasando, es grave, sí, sí es grave, y lo vamos a decir en un momento en este cuadrito, y la gente que nos ve en, este, en Facebook, simplemente vuelvan a entrar, ¿dónde está el canal? Alejandro Zúñiga Telenovelas, aquí aparece en la pantalla, allá continuamos con más historias, regresamos Jesús. Vámonos. Vámonos. Vámonos.